Gracias, señor Suárez Quiñones, que le haya tocado a usted responder esta pregunta. Creo que lo podría haber hecho cualquier otro miembro de su gobierno o incluso el portavoz del Partido Popular, que es quien fundó el juguete, la Fundación Patrimonio Natural. Mire, yo cuando veo el mapa de las adjudicaciones eólicas de esta comunidad autónoma, entiendo por qué las poquitas eléctricas, que al final acaban siendo casi monopolio de las mismas, hayan hecho esas donaciones tan importantes. Y entiendo que Collosa también las haya hecho una vez que ha recibido, además, casi 49 millones de euros de las eléctricas, como dice la agencia tributaria, por cierto, ya le explicarán a los de Collosa por qué el señor Esgueva recibió 60 millones a través de sus empresas, pero sin embargo no ha donado nada a la Fundación Patrimonio Natural. Mire, yo el otro día escuchaba a la vicepresidenta del gobierno pedirle la dimisión casi en directo al... no llego a pronunciarlo, pero dijo que dimitiría si estuviera en su lugar. Y yo, según la escuchaba, me preguntaba qué pensará la vicepresidenta de ese viceconsejero que se hinchó a dar autorizaciones de parques eólicos, que también tiene una cuenta en Panamá y que de una cuenta en Suiza recibió más de 500.000 euros para pagar un piso de 200 metros cuadrados en el paseo de Zorrilla de Valladolid. ¿Qué estará pensando la señora Valdeón de todas estas cosas? ¿O qué le parecería, la señora vicepresidenta, que el hermano del presidente tuviera también una sociedad en Panamá con un empresario adjudicatario de ese hospital privatizado de Burgos? ¿Qué haría usted si estuviera en el lugar del presidente Herrera, señora vicepresidenta? Mire, lo que yo pensaba es qué nítida veía usted la jácena en el ojo del señor Soria, pero qué poco ve usted la viga puente que tiene el Partido Popular de Castilla y León en esta comunidad autónoma en relación con la trama de hoy. No me extraña que le pase esto, porque teniendo de mentor al señor Herrera, que últimamente se da golpes de pecho con la corrupción de otras comunidades autónomas, incluso le provoca asco, pero aquí está absolutamente impasible, no me extraña que usted tuviera esa posición. Mire, decía el presidente Herrera hace un año en Villalar por estas fechas, acompañado del señor Quiñones, que me contestaba hoy, que ponía la mano en el fuego por los altos cargos que estaban implicados en la trama eólica. Yo creo que al señor Herrera le empieza a oler la mano a Chamusquina en estos momentos y si no quiere acabar en la unidad de quemados, más le valdría comparecer en la comisión de la trama eólica. Y para eso lo primero que tiene que hacer es dar una instrucción clara de que se convoque esa comisión que tienen ustedes muerta desde hace dos meses. Dos meses muerta la comisión por instrucciones del presidente. Señor De Laos. Mire, yo creo que cada vez es más evidente que el futuro de la comisión de la trama eólica depende de una decisión personal del señor Herrera. Dependerá de él, dependerá de él, desatascarla. El izquierdo termine y termine con la pregunta en la que estamos. Si me dejan los miembros del Partido Popular de la comisión de la trama eólica... Jan, porque están todos en silencio. Termine. Termine. No, no está. Decía que el futuro de esta comisión dependerá de una decisión personal del presidente Herrera. De él va a depender desatascarla y decidir comparecer. Y yo creo que la dignidad y el buen nombre de esta comunidad y de la institución que él personifica sin duda dependen de esa decisión. Y si no quiere mancillarla, lo que tiene que hacer es comparecer y anunciarlo inmediatamente. Ya está tardando, señores. Gracias por este partido. Gracias.